Tú no sabes que tanto quiero verte, ni las noches que desvele mi mente En mis sueños tú siempre estás presente, que difícil no tenerte Sé que piensas marcharte, lo sabía, que me lavas la espalda y no hablarías Estaría aquí esperando hasta que tú decidas, tú no sabrías que feliz me harías No sé si tú te lo dije, que justo antes de dormirme Yo le rezo a tú mis santos, porque estés siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tú no sabes que tanto, yo deseo tu cuerpo Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, le he pedido a los santos Tú no sabes que tanto, yo te quiero a mi lado Es posible seguir más adelante, te pregunto, no quiero ilusionarme He pecado tal vez por descuidarte o quizás los dos fuimos culpables Tú no sabes que tanto quiero a ti, quiero amarte enterita como antes Nunca han sido tan malas las segundas partes, pero que un día sepas perdonarme No sé si tú te lo dije, que justo antes de dormirme Yo le rezo a tú mis santos, porque estés siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tú no sabes que tanto, yo deseo tu cuerpo Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, he pedido a los santos Tú no sabes que tanto, yo te quiero a mi lado Tenía unas cuantas flores a la puerta de tu casa Y una carta en la que expreso Parte de mis sentimientos, en la que dice que te quiero Tú no sabes que tanto, yo te salgo a tu cuerpo Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, yo te quiero a mi lado Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, necesito tus besos Tú no sabes que tanto, necesito tus besos